Como parte de la apertura de espacios laborales en Tlaxcala, el Servicio Nacional del Empleo, en conjunto con el Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario, realizarán el próximo 30 de julio en la Plaza Principal de Zacatelco la Cuarta Feria del Empleo en la entidad por regiones, con la finalidad de ampliar el abanico de oportunidades para insertarse al campo laboral. La Cuarta Feria del Empleo, lo hemos venido generando por regiones para dar atención, para que las empresas se incentiven a promover sus vacantes y con eso también generar la certidumbre tanto de trabajadores como de empleadores para que Tlaxcala tenga una activación económica. Nosotros tenemos ahorita hasta el día de hoy registradas 23 empresas que están ofertando un total de 204 vacantes. Los espacios generados son principalmente en el sector comercial, la industria automotriz y por cierre y apertura de ciclos escolares para profesionales de la educación. Tenemos comercializadoras en la rama automotriz, metal-metalúrgica, obviamente muchas instituciones particulares que generan la dinámica de los cierres de ciclo escolar y la apertura del nuevo ciclo escolar 1415 nos están solicitando maestros o docentes en sus diferentes áreas, que va desde preescolar hasta nivel licenciatura y tenemos grupos como Manpower, NIC, Sergi Logistics, que ya son empresas del ramo industrial muy bien cimentadas y que ya tienen una pertinencia en el Estado. Destacó que el resultado de la alta demanda laboral y la poca oferta se ha visto aminorado el número de colocaciones, por lo que en esta edición las vacantes serán direccionadas para obtener mejores resultados. Sí es importante hacerles su conocimiento que deben de tener su formación educativa en el caso profesional culminada con un documento que certifique dicha formación profesional y que ya pueden acceder a las vacantes que se están ofertando. Ahora las vacantes ya son muy direccionales, este ejercicio lo hacemos en esta feria tras el fenómeno que nosotros registramos de que ya podamos tener estandarizados por niveles, por bachillerato y que se oferta. Para los interesados en acudir a esta feria lo pueden hacer el próximo miércoles 30 de julio a partir de las 9 horas en la Plaza Principal de Zacatelco, haciendo su registro previo a través del portal de internet http2.diagonal-feriasdeempleo.stps.gov.mx o acudir a la Delegación del Servicio Nacional del Empleo en el portal de la Presidencia Municipal. Para Sistema de Noticias, Diana Zempolteca.